Buenos días niño, feliz mañana. Hoy en la primera del lenguaje les voy a hablar sobre el campo léxico. El campo léxico es una relación de grupos de elementos que hay, por ejemplo tenemos plantas, animales, personas, objetos y cosas que tienen una relación en común. Vamos a ver un grupo del ejemplo con juguetes, como a ustedes les gusta. Tenemos en este grupo tenemos un carro, una muñeca y una perinola. Recuerden que la perinola pertenece a los huevos tradicionales de nuestro país, Venezuela. Yo me imagino que ustedes alguna vez la han visto o han podido jugar con ellos. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de campo léxico, pero ahora con frutas. Qué rico, ¿verdad? Ustedes pueden agregar ahí cualquier fruta que ustedes les guste, pero vamos a ver nada más tres. Tenemos una manzana, un cambur y una fresca. Muy bien, niñas. Espero que la clase de hoy les haya gustado. Recuerden que en la magna del colegio se encuentre en la actividad. Nos vemos en una próxima oportunidad.